La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó esta mañana un informe anual correspondiente al 2019. En él se destacan las acciones del bloque opositor realizadas a nivel nacional e internacional. La Alianza Cívica sostuvo reuniones con los eurodiputados y les expuso a estos eurodiputados las atrocidades que estaban siendo objeto de los presos políticos. Como sabemos, el año cierra con una resolución muy contundente de más de 530 eurodiputados votando a favor y solamente 12 en contra del régimen dictatorial de Nicaragua. Ejerce presión internacional. Estas presiones internacionales se traducen en sanciones, como lo estamos viendo, de tal manera que si estas acciones internacionales se combinan con acciones nacionales, también se va a generar una situación propicia a un cambio. El grupo opositor sostiene que la liberación absoluta de los presos políticos ejecutada el 11 de junio del 2019 fue de los mejores logros a través de cabildeo internacional, aunque a la fecha el gobierno de Daniel Ortega mantiene encarcelada injustamente a más de 160 personas, algunos de ellos recapturados. También se refirieron al único paro nacional convocado para el 24 de mayo del 2019, catalogándolo de positivo, aunque algunos sectores continúan demandando acciones como esas para continuar ejerciendo presión al gobierno de Daniel Ortega. Y el 23 de mayo se hace el llamado al cuarto paro nacional, que fue un rotundo éxito porque además de ser un paro empresarial fue un paro de consumo, donde la inmensa mayoría de la población nicaragüense respondió con no ir a actividades económicas. El momento ideal va a ser además, y lo hacíamos en referencia al cuarto paro cuando hablamos del paro de consumo, de que se necesita el concurso de todos y todas las nicaragüenses. Es decir, que para que se dé un paro, tiene que pararse la que vende la verdura en el mercado, tiene que pararse el comprador que va a comprarle a la vendedora en el mercado, tiene que pararse el transportista que le va a llevar el día anterior esa verdura al mercado, tiene que pararse todo el mercado. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias.